Aquí tenemos el case de Switch ¿Qué bueno? Switch Ya está Aquí tenemos... ¿Y tú sabes qué? Es que ahí es el Game Card del Switch Ah, Game Card Es algo de hacerlo Game... No, perdón, Game Case Ah, ¿por qué? Ahí están y sé por qué sirve Pero a ver, yo tampoco Aquí está el majestuoso juego de sala Aquí está el Switch Aquí están las porritas para el Switch Para protegerlos Y esta es para tener más precisión Pero ya no juega shooter así que no sé por qué le dio esto Porque se ve bonito Mira el sale, espérate Ya voy a abrirlo porque ya quiero verlo Pero deja mostrar el sale ya, está cerradito, está todo sella Después, 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 solo es un intro Ya vamos a verlo, vamos a abrirlo Muy bien No, no es así No, no es así No, no es así ¡Oh! ¡Qué linda! ¡Mira! ¡Qué linda! Aquí está La consola Una tablet Igual a Pat ¡Calla! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡Pero volteala pues! ¡Volteala también! ¡Deja el comas atrás! ¡Mira! ¡Qué linda! ¡Es hermosa! ¡No te digo! Pero no tiene ningún protector Que sea para el control apagado El volumen Aquí me imagino que son las ventilaciones Aquí está para que le pongan El juego Aquí están para los audífonos Ahora Acá Hablando la patita Se encuentra lo que se entra el micro CD Y ahí se pone el micro CD Y el micro CD lo que se hace es para descargar los juegos Yo creo que los pone acá Pero no se guarda los juegos ¿Es para guardar las partidas imagino? No No se guarda Internamente Ajá ¿Y qué memoria tiene el switch? Interno 32 GB ¿En serio? Sí Ah, qué chido ¿Qué pensabas? Sí, es bastante Obvio que es bastante El micro CD solo es para metal Es Nintendo, ¿qué te pasa? Es hermoso Al fin son dos buenos Nintendos Cállate, ves Está en el jay con Un sexo Bien bonito Son hermosos Todo lo que sale en Nintendo es hermoso Aquí están las yay con No A ver Yo quiero ver Mira Está No sé qué significa ese Bueno, imagino que ¡Ay, mira! ¿Y si lo permites? ¿Y ahora cómo lo apagás? Excelente pregunta, Chau Ya, deja, no preste más Este es el botón de Home Todo es un parque Cerramos eso Cerramos eso ¿El doc? No, ese no es el doc No, ese no es el doc Ah, acá Este es para la cosita del perrito ¿El perrito? Sí Tiene cara de perrito ¿No lo ves? ¿Cómo le diste eso? Que se llama perrito Es que tiene cara Mira, Logan, estás aquí Oye, acá Ya tienes tu mano Y Logan, no estás acá ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? Qué hermoso Aquí está el perrito Muy analógico Perrito ni el perrito Se parece una perrito En la carita de perrito ¿Qué no ves? ¿Por qué tiene aquí? Tiene, parecian dos orejitas aquí ¿Tú tienes la broma de perro? Las orejas aparecen aquí Bueno, sí, más o menos Ya sigue ¿Ves cómo se va por atrás del mando? Ah, ya Ya Aquí están Los... Ah, ya se para ¿Cómo se llama? Strap A ver con un... No sé si se pronuncian bien Porque a mí en inglés No es tan bueno que digan Ah, otra cosa importante No olvídate de sacar Otra cosa importante Para sacar este... Las cositas de aquí Se presiona esto Se presiona Y ya Belleza Ya tenés que estar mandando las instrucciones Obvio Ya, y otra cosa importante Este... Aquí son los... Yo hice un strap Pero... Se salió Ya, pero esto... Esto aquí mismo dice Que es más o menos O sea, son diferentes para cada vez Entonces uno se lo pone... Y en cada uno tiene más de un menos Ajá Entonces uno se lo pone más... Aquí tiene el menos Y acá tiene el más Y acá tiene el más Y ahí es Y ahí es Y tiene... Y tiene... Este... Me imagino que es el cargador del Swish Este es el cargador del Swish Ah, este no ha ido conectado al dock No, estaba conectada a la consola Pero sabés que tenía Estaba conectada a la consola Ah, y el dock tiene otro... El dock es como... No, el dock... Ya vas a ver el dock Este es el cable HDMI Que es para conectarle la pantalla A la consola Y acá está el dock El hermoso dock Ok ¿No viene comando las instrucciones? No, por eso que no Uy, ya, yo supe falso Tiene que estar la garantía No hay instrucciones Calle, a ver Este es el dock Oye Es bonito Sí, es hermoso Acá están los USB Voy a enfocarme Tengo que enfocarme Estoy viendo ¿Dónde es que se pone el analogic? El... Ahora vamos a poner esto Bien Ah, no pesa nada No, no digo Todo pesa nada Esto es lo único que pesa La morotita Espera, pero debes enfocarle bien que nos ha enfocado Chévere ese ¿Por qué haces así? ¿Y qué le pasa si estoy cocho cuarto? Tienes que tener cuidado Ah, pero si tuviera tu play Te hubiera golpeado a hacer A tu botón es ahí Me preocupa de ambos ¿Qué le pasa a esas gatas? ¿Se pueden hacer nada más? Sí, ya se fumó alguna hierba Los gatos se van afuera del parque Y huelen unas hierbas que están en el parque Todo loquísimo Bueno, parece que esto nomás se pone aquí Y ya parece que está ahí Aquí es HMI ¿Ahora qué será? No, eso es para conectar adentro los cables Que el HMI se conecta por ahí Mira, se abre eso Cuidado ¿Cómo se abre? Cuidado Ahí fue Aquí está para conectar esta cosita aquí Y la pones aquí Y se conecta todo y lo manda hasta por acá Y se cierra eso para también seguro Uy, está genial Eso no te lo sabías, ¿no? Vamos a prenderlo Ahí salimos nosotros Nuestra cara Sí Uy, mira la calenda Ah, vaya, vaya No salió Nintendo Nintendo rojo, mira, mira Belleza Suena y todo Que verísimo Bueno, vamos a confesar de que Esta no es como un unboxing Porque si lo abrí Mira, ya que estoy Yo soy Zelda Porque soy genial ¿Y listas, amigos? Pero Zelda no es el verde Este es el verde Callame Ahora vamos a abrir lo que es La caja original de Nintendo Original 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 Escucha, escucha Es duro Sí, obviamente que es duro Pero esta sí que no la voy a Es carotísimas cosas Es chéveris Esa no la has abierto para nada No la he abierto para nada Dejá el logotipo antes de abrirlo Miren 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 Miren, hasta te regalan espuma Ya, ¿a qué? Mira Aquí está para cualquier cosa Que llueves, audífonos, todo eso Y viene bien Y esta Está bien bonita ¿Qué tal huele? Ay, a gloria Huele nuevo Uy, ¿qué es? Ah, chivirazo Sí Ahora, ahora Cuidado No creo que se haga mucho esfuerzo Así Ve, y esa Para mí crece Esto se pone así Y es chévere Porque he visto un boxing Mira, escuchen Es chévere Porque he visto Algunos Algunos Cakes Que vienen así Y tienen como que Espacios En cambio este O sea, está como que Bien, bien preciso Para que no se mueva adentro Exacto Y es original de Nintendo Que es lo importante Bueno, que los otros son importantes Antes de eso Vamos a también ver esto Que esto mi mamita ya lo compró Muéstranos Así Ya Ya lo mostré Esos creo que son para guardar Los juegos estos Soy bien salvaje Lo siento Demasiado No puedes abrirlo bien Ya ya lo abriste ahí Pues ya sigo Vendolo ahí Vamos a verlo así nomás Ah, qué señor Oye, que se me fue Siempre quiso Hay que Ay, qué hermoso No sabes ni qué es No sé No, pues esto se coloca aquí Uy, chivirazo Mirenlo, qué lindo Y entrar aquí Lo muestro Juegos Juegos gratis Juegos gratis Juegos gratis A ver Oye Juegos gratis Mi tía pensó De que estos juegos Eran original Si aquí tú le escribes Un juego Arms Vas, tú lo metes Y se convierte ¿Sí o qué chavos? De cabeza Que sí Esto chévere ¿En verdad que me gusta? Es bonito Es como con una puerta Es un portafuegos Esto debe ser para que lo amarras Aquí como llavero O sea, no llavero exactamente Pero para que lo puedas En algún lugar Ahora acertó Y esto juega en el bolsillo 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 Sí, por eso mi tía me lo compró Porque me encantan celda Mi saga favorita Ahí está celda Y esto protege un poco Los golpes Y si alguien tiene las manos sucias También Voy a poner ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Dice Dejen hacer un boxing Oye, ven acá Presenta Son a mí Me gusta que me grita Ah, vi, pero avisa Porque ya vas a abrirlo Aquí en el juego ¿Qué tanto esperaste ya? Me costó conseguir Ese dinero de YouTube Para convertirlo Y tanta cosa Parece una cosita chiquita Así mismo Te asustaste A ver, prueba Lucia A ver Espera Tiene que sentir Hombre Uf, te voy ¿Qué pasa? Oye, ya no aparece Ah, dice Con quién vas a jugar Lo que chido Ay, ay Cata ¿Qué te pasa? Abre los ojos Uy, genial Que es español latino Despierta, Link Me está en la droga, Link ¿Qué pasó ayer? ¡Cállate! Despierta una pareja Uy, no recuerdo nada Madre mía Apareció en otro lugar Mira, ya conectamos Ahí está con la palanca Y ya es hora Subele a todos Ya está Se quería grabar una música Épica Ay, qué bonita Pero son tantas cerdas Juega como No me sale Es que es todo Todo O sea, cada juego Es como que la reencarnación De otro día Eso es el centro del tiempo Que es como un avatar No sé la verdad Que es un avatar Mira, ¿qué opinas acerca de esto? A ver, dime ¿Qué opinas acerca de este juego? Mira, 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 mira ¡Villin, corre a este lado! Sí, a ese lado Sí, a ese lado Sí, a ese, pero en el que te reestiran el suelo Eh, no ¿Para está tomada ahorita? Bueno, hasta aquí el video de hoy Ya hicimos el unboxing Ahorita solo ya estábamos actualizando Creando una cuenta Ahí está Nintendo Switch Ya le pusimos la mica Una mica de vidrio dura Aguanta golpes y todo Está todo esto Ya tenemos todo Ya está todo listo Entonces ya hacer el unboxing por ahí Creímos que se podía hacer gameplays Con el botón share de acá Pero no, solo sirve para guardar capturas Eso es lo malo Así que después veremos como grabamos algún gameplay con este Ahora que compré una capturadora Pero bueno Ah, sí, quería agradecer a mi amigo Jean Pierre Que me compró este muso suculento Con los perks de Carlos Ruth Y estos son de Black Ops 1 Si no me equivoco Sí Ya, pues muchas gracias Jean Pierre Por haber comprado esto Me encanta mucho Lo voy a usar bastante Y a ella también le gusta A veces me lo quita y se lo pone Ya, entonces A veces lo usa ella Ya, entonces Gracias Jean Pierre Y un saludo a todos A todos los que te han suscrito Que me topas la cara Y la salud No, no, no Y bueno Este fue el video de hoy Adiós Suscribanse, denle like Y compartí Chao Chao Y el video de hoy